Aportando soluciones cumple su primer aniversario y la población comparte esta alegría. Ahora ustedes están contribuyendo al desarrollo comunitario, a la orientación, a la educación. Digo esto porque ustedes tocan temas tabú, estos temas que ya deben de estar en la palestra pública, porque ya estamos en el siglo XXI. ¿Quiere decir de qué ustedes ustedes de esta manera? Repito, están contribuyendo al desarrollo comunitario. Los felicito por su primer aniversario, Henry, Nancy y a los televidentes les invito para que apoyen este tipo de proyectos. A los patrocinadores también para que apoyen este tipo de programas. Y a empresas como esta que vienen a abrir fuentes de trabajo, oportunidades para muchos que las necesitamos. ¿Verdad? Y a los jóvenes para que se dejen orientar y que a través de estos programas, como bien me decía el profesor Domingo Valle, director del Instituto San Marcos, de que de una conversación que sostuvo con el director de este programa, Henry Torres, pues surgió la idea de crear un comité ecológico en el instituto, de una conversación. Entonces, de un programa de estos nosotros podemos captar ideas que nos pueden ayudar a superarnos. Así que felicidades a ustedes, aportando soluciones en este primer aniversario. Que Dios les bendiga y les siga dando la oportunidad para seguir adelante. Y a Henry, aprovecho que va a estar de pañales largos, de manteles largos. Así que felicidades Henry, pues un año más, quiere decirte que nos estamos alejando de la juventud y nos estamos acercando a la abueles, a la tercera edad. Bueno, ya estamos cerca, ¿no? Los años pasan rápido y mientras ese momento llega, Dios nos permita, disfrútalo. Disfrútalo con tu familia, con tus seres queridos y hay que agradecerle a esa madre que un día sufrió el dolor de parto por traerte al mundo. Así que felicidades también para ella porque ella cumple años de verte parido. Muchas felicidades. Personas como Henry, pues yo creo que son interesantes que estén en nuestro querido San Marcos, ya que ayudan mucho al desarrollo. Hemos podido observar la iniciativa de él con respecto al reacondicionamiento de la basura, con respecto a diversos problemas que se dan en nuestro San Marcos, como hacer las calles, como hacer la indigencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, definitivamente necesitamos personas como él, personas dinámicas que nos ayuden a mejorar nuestro entorno y de paso, pues, desearle lo mejor, que Dios le bendiga y que siga adelante con sus proyectos. Para el señor Torres, para Henry, que nosotros lo conocemos, yo quiero felicitar a Henry porque yo recuerdo muy bien cuando él vino acá a Honduras que lo vi, lo saludamos, Henry, ¿qué tal? Y ya lo vi yo, pues, queriendo recoger la basura, que esa era la idea número uno de este elemento y lo está logrando, ¿verdad? Porque lo está educando a todos y me incluyo a todos. Entonces, increíble programa, bonito, muy excelente programa, felicito a Henry. Y graciadamente yo mañana no puedo ir, me invito, pero no puedo ir por algunos trabajos de la escuela. Y le deseo a Henry muchos éxitos y que siga, y que siga porque está logrando lo que él quería, ¿no? Lo que él quería era meter, por ejemplo, lo que es la cuestión de la basura en primer lugar, ¿no? Él está metido en todo esto, la alcaldía, jalando a gente de un lado y otro y lo está logrando. Perfecto, que siga adelante, felicidades y que coseche muchos éxitos. Un saludo de cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, Henry. Happy birthday, Ben. Está de cumpleaños, Henry, que la pase muy bien. Un saludo para el programa Aportando Soluciones. Un feliz aniversario a Henry y a su personal y que, pues, el día de mañana la disfruten. Bueno, realmente felicitarlo, ¿verdad? Tanto a Henry como a usted, Nancy, que están proyectándose a través de ese programa aquí en la localidad y que considero es muy efectivo porque realmente no es solo el nombre que aporta soluciones, sino que realmente aporta soluciones, pienso, porque los consejos que se dan, de acuerdo a la problemática que se está presentando, funcionan, ¿verdad? Y no es porque lo digo yo, he escuchado comentarios de varias gente que me ha dicho eso. Entonces los felicito y los incito a que continúen adelante. Ahora, buenas, Henry, que Dios los proteja y los tenga siempre con salud para que siga brindando más servicios y más cosas buenas a este municipio que tanto necesita. ¡Felicidades, aportando soluciones! San Marcos TV, lo que quieres ver.